El alcalde interino de Soledad de Graciano Sánchez Gerardo Zapata Rosales declaró en entrevista que solicitará a las autoridades sanitarias extender un día más la jornada de vacunación, dirigida a la población de 30 años o más que iniciará este lunes 19 de julio. Estamos por ahí proponiendo para que se habilite por lo menos el próximo sábado, porque nos dijeron que es de lunes a viernes, nosotros estamos proponiendo que se habilite el sábado para darle la oportunidad a toda la gente que por ahí sale de trabajar tarde, que tengan la posibilidad de vacunarse el sábado, un día inhábil, pero bueno, depende por ahí del gobierno federal y de la Secretaría de Salud, entonces vamos a insistir y a pedirles que nos apoyen. De acuerdo con los datos que proporciona, un 90% de esta población labora hasta después de las 5 o 6 de la tarde, lo que obstaculiza el poder acudir por sus respectivas dosis contra el coronavirus. Son dos puntos, pero déjame decirte que adentro son varias sillas o células de vacunación, aproximadamente aquí en la primaria Pedro Montoya, si no mal recuerdo, eran 14 puntos donde estaban vacunando y en la Graciano Sánchez eran 24, entonces la verdad es que sí creo que son suficientes, nos damos abasto, no se aglomera la gente, la gente también ya le entendió, ya no llega y hace las filas en las noches o un día antes, ya llegan con tiempo, ya llegan con un registro que hacen en línea y eso nos ha ayudado bastante. A su vez agradeció a los voluntarios de instituciones educativas y del municipio que participan para agilizar el proceso, además hizo un llamado a aquellos rezagados de más de 40, 50, 60 años que no han acudido por sus vacunas. Con imágenes de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.